hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a otro episodio de yo soy muy salsa espero que estén muy muy bien porque yo estoy súper bien súper feliz por estar nuevamente con ustedes el día de hoy les traigo una súper deliciosa salsa vamos a preparar una salsa roja con cacahuates tostados te voy a mostrar los ingredientes salseros para nuestra rica salsa con cacahuates tostados voy a ocupar 2 jitomates rojos voy a ocupar chile guajillo también tengo de este lado lo que viene siendo el chile puya y chile de árbol esta salsa va a estar un poco picante lo que vamos a hacer es el sabor se lo va a dar el jitomate y del picante se va a encargar el chile puya y el chile de árbol y también tengo ya de este lado una taza de cacahuate ya tostados así es que salseros vamos a comenzar a preparar esta rica salsa vamos a hervir todos los ingredientes tanto como el jitomate el chile de árbol el chile de puya y el chile guajillo y después vamos a pasar a licuadora prehispánica o sea viene siendo el molcajete así es que salsero quédate cómodo porque comenzamos con esta rica salsa que va a quedar de rechupete bueno salseros ya estamos de este lado en la estufa lo que vamos a meter primero para hervir va a ser el jitomate yo lo partí a la mitad el jitomate lo metemos de este lado esperamos a que dé un primer hervor y después le ponemos los chiles acompáñame porque voy a generar una pasta en el molcajete este que le va a dar un sabor increíble a esta rica salsa y bien salseros llegó el momento de generar una pasta en nuestro molcajete vamos a ingresar lo que es dos dientes de ajo y para ayudar a machacar estos dientes de ajo le vamos a poner dos pizcas de sal de grano ok salseros bueno para darle un toque más de sabor a esta rica salsa le voy a poner una pizca de orégano con eso es suficiente y reservamos esta pasta y bien salseros bueno ya están todos los ingredientes aquí en la lumbre vamos a esperar a que dé un buen hervor para que se suavicen bien el chile y el jitomate y bueno salseros en lo que están nuestros ingredientes en la lumbre yo te voy a invitar a que te suscribas a mi canal con el botoncito rojo que dice suscribirse darle like no se te olvide activar la campanita de notificación para que cuando yo soy muy salsa suba un vídeo youtube te avise quédate como porque vamos a machacar ahorita la salsa vamos a poner el cacahuate y nos vamos a preparar un taco no te muevas al cero porque se te va a antojar esto que voy a preparar y amigos vamos a comenzar ok amigos vamos a comenzar a este a machucar los ingredientes en nuestro morca gente vamos a comenzar con la mitad de jitomate chile guajillo chile guajillo chile guajillo y chile guajillo vamos a machucar los muy bien posteriormente le vamos a poner ya los demás chiles chile puya chile de árbol más chile guajillo 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 y seguimos machucando bien 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 esa salsa estar super machucada y bueno salseros tengan cuidado porque ya me me salpico un poquito la salsa ya estamos por terminar solamente falta que le pongamos el ingrediente especial para terminar esta salsa vean la textura de esta rica salsa vean que sabrosa se ve esta salsa esta increíble y bueno salseros pues llego el momento de ponerle nuestra taza de cacahuates y le meneamos hidratamos un poco esa salsa agua mineral ponemos un poquito de sal revolvemos y que creen salseros ya quedo nuestra rica salsa entonces que la probamos bien vamos a probar esta rica salsa vamos a preparar unos ricos no se ahorita vamos a ver que tengo aqui en la cocina para prepararnos para prepararnos yo creo que va a ser unos tacos este de tortilla de harina es lo que tengo acompáñame y bueno salseros como vamos a probar esa rica salsa que acabamos de preparar tengo de este lado un poquito de carne para asar vamos a ponerle un poquito de sal pimienta recién molida es asi como quedaron mis tacos tengo mi carne de este lado tengo un poquito de queso y pues vamos a ponerle nuestra rica salsa con sus respectivos trocitos de jitomate vean el cacahuate vean que taco me voy a comer el dia de hoy y porque no los dos y una vez ponemos nuestra salsita vean vean la textura de esta salsa vean la textura de esta salsa entonces que los probamos vean salseros que espectacular tacos me voy a comer de verdad la salsa esta increíble de verdad a mi me encantó vean como este como se ven esos tacos vean el cacahuate vean nuestro queso eso esta delicioso pues lo voy a probar y este con su permiso y disculpen vean el taco está super delicioso estos tacos vean la carne vean el cacahuate que esta de este lado esta picosa pero es una boquita de sabor esto esta riquisimo rico riquisimo magnífico magnífico espectacular vean salseros le voy a poner un poquito más de salsa un poquito más de salsa la textura está increíble los cacahuate todo le está dando un sabor increíble esto lo voy a probar este taco de verdad se lo dedico a todos mis seguidores todos mis seguidores cada día vamos avanzando un poco más esa salsa me encantó tienes que prepararla este de verdad el oregano le dio un sabor exquisito todo este que casi todo lo que yo hago yo le trato de poner oregano porque es un toque especial lo que le da a un guisado a una salsa es mi forma de preparar espero que a ti te guste con permiso de verdad salseros le recomiendo esta salsa tienes que prepararla en tu próximo asado tienes que quedar bien con tus amigos prepara esta salsa y te van a amar y diles que tuviste esta salsa en mi canal en mi canal yo soy muy salsa recomiendanme y de verdad vamos a crecer esta comunidad va a crecer miran salseros pues le voy a dar otra mordida en mi taco espectacular salseros de verdad esa salsa sinceramente disculpen pero no tiene madre esta increíble esta super deliciosa este quedé encantado no es porque lo había preparado pero quedé encantado sigue mis redes sociales instagram facebook y tiktok voy a subir voy a seguir subiendo videos sin parada mmm tienes que prepararla tienes que prepararla esta rica salsa te la recomiendo prepárala ahora prepárala ya comparte mis videos dale like suscríbete al canal y no te olvides de decirle a tus amigos que esta salsa la viste en yo soy muy salsa me despido salseros recuerda que yo soy muy salsa tú eres muy salsa y todos somos salseros de corazón hasta la próxima bye